Música Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión, les habla Elaine Enríquez. Estaremos conversando con un músico excepcional, más de 60 años de carrera musical, es autor y pastor. Les presento Richie Ray. ¡Yes! ¿Cómo estás Elaine? Feliz de estar aquí de nuevo, hacía tiempito que estuvimos juntos y me encanta la facilidad y ver que la cosa va para adelante. Gracias pastores, yo estoy feliz de que esté con nosotros, es un honor tenerte acá y conversar con todos los acontecimientos que está pasando hoy en día. Hoy nos presentas tu libro, El Rey de la Salsa, Richie Ray, en sus propias palabras. Sí, tú sabes que a veces uno comienza estos proyectos, comencé muchos años atrás, pero se meten cosas y gracias al Señor finalmente pude terminarlo. Y tú sabes cómo es el proceso, después empiezan las correcciones y los cambios y que si esto y que si lo otro, pero gracias a Dios finalmente lo tenemos para nada. Yo lo que pensé fue, para mí fue maravilloso lo que Dios hizo en mi vida. Y yo dije, déjame compartirlo porque puede haber personas que cuando vean lo que sucedió en mi vida digan, wow, mira lo que Dios puede hacer. A lo mejor Dios puede hacer lo mismo o algo similar conmigo, ¿no? Pastor, eres un hombre nuevo y te encuentras en un momento en tu vida después de una carrera musical próspera, maravillosa. Y nos puedes contar mucho sobre todo lo que Dios ha hecho. Bueno, a los 7 años comencé a estudiar música, ¿verdad? Nada. Como a los 20 años, 19, comenzó la orquesta, qué sé yo. Como dice, una carrera larguísima. En el 74, en el año 74, vino Cristo a mi vida. Seguí varios años en las dos cosas porque Dios me dirigió así. Y fue un poquito de problema con algunos cristianos. Pero yo me di cuenta que nosotros vienen miles de gente y yo pensé, lo que el Señor me mostró fue, a esas miles de personas se les puede proyectar el mensaje del Señor. Seguimos, seguimos, seguimos. Pero estuve en el pastorado y en la música profesional junto por muchos años. Ahora ya pasaron 60 años de carrera musical. Yo en febrero voy a cumplir 79. Bobby cumple 86. Así es que ya es tiempo de relato de los padres. Disfrutar la vida. Bueno, bueno, no, no, no. Dice Salomón que para el predicador no hay descanso. No hay descanso. ¿Qué pasa? Después de muchos años me encuentro con un discípulo. ¿Sabe? Que en este camino, un muchacho que se convirtió con nosotros cuando estábamos empezando como pastores. Él tenía 16 años. Él y toda la familia se convierten en tremendo cambio. El papá de él es neurocirujano, pero en el hogar, hablando de divorcio todos los días, terrible. Bueno, él viene al Señor. Nos encontramos después de muchos años porque la vida lleva a cada uno por su lado y qué sé yo qué. Y hoy día estoy, como decir, como mi esposa y yo somos como los abuelitos de la iglesia de mi hijo espiritual, que tiene su propia iglesia ya hace 25 años. Se llama ahora, él es obispo, el obispo Joaquín Molina, el obispo Joaquín Molina. Y estamos ahí y yo pensé, porque habíamos tenido nuestra propia iglesia en Cape Coral por 13 años, donde hay muchos viejitos retirados y qué sé yo qué. Estoy en Miami de nuevo. Joaquín tiene 56 años ahora, de 16 a 56. Él es tremendo, hombre de Dios. Somos los abuelitos, pero estamos, como yo digo, en un patín. Estamos en Facebook Live, haciendo servicio, predicando, activo como nunca. Yo le pido al Señor que me dé salud. Una historia de vida excepcional. Nos vamos a comerciales y seguimos con el pastor Richie Ray. Quédese ahí. Anuncia tu negocio con nosotros en Mega TV y Roku. Llámanos ahora para los mejores precios. Obvia Radio y Obvia TV tienen los servicios de filmación en el sitio. Eventos en vivo. Singular o multicámaras. Podcast. Camarógrafo. Y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com, OVN Radio y OVN TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. ¡Suscríbete al canal! Seguimos conversando con el pastor Richie Ray y esta historia conmovedora. Pero ¿cuál fue el motor motivador para escribirlo todo en tus propias palabras? Bueno, como te estaba explicando, yo comencé pensando, bueno, en la vida hay cosas que tocan a uno y personas. Y comencé con el deseo de no olvidar esas cositas. Y comencé, y le digo a la gente, porque la gente no lo sabe, pero tú puedes escribir tu libro. Comencé a apuntar, apuntar, primeramente a mano. Entonces me cansé y me conseguí un computador para, tú sabes, ok. Y dije, hay tantas biografías, libros de testimonio, Billy Graham, tú sabes, gente grande. Yo dije, yo no puedo competir con esa gente. Yo no sé ni qué voy a hacer. Pero me di cuenta luego, estaba apuntando experiencias, cosas con diferentes personas. Y dije, voy a tener que ponerlo en orden para que la gente, tú sabes. Y por eso terminó siendo una autobiografía. Pero lo primero es que comencé a apuntar, apuntar. Cada vez que me venía, llevaba como un journal, tú sabes, como un diario, ¿verdad? Y ahí apuntaba. Y poco a poco me di cuenta, ok, va a ser una biografía. No voy a competir con los grandes, pero voy a sacar para que la gente pueda ver mi corazón, lo que viví, lo que sentí. Y bueno, nada, llega un momento que uno necesita una ayudita de algún profesional, editor, qué sé yo qué. Una guía. Una guía para juntarlo. Pero nada, fue un proceso lindo. Y sabes una cosa, Elaine, en el proceso, pasando por esas experiencias, yo sentí como sanidad. Como al desglosarlo y apuntarlo todo ahí. Por ejemplo, entre mi padre y yo hubo un poco de choque. Tú sabes, y apunté todo eso. Cuando vine al Señor, el Señor me mostró que mi papá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano. Él no conocía al Señor, ¿me entiendes? Entonces, cosas así, fue como una sanidad. Y nada, al final ya busqué ayuda y qué sé yo qué. Y chacho, la verdad que no es por nada ni nada, pero ese libro está tremendo. Y está hermoso, me encanta. Ah, mira, sabes que uno es artista, ¿verdad? Esa foto es de hace 60 años. Esa es la primera, lo que llaman foto de promoción. Que eran 8 por 10, ¿te acuerdas? Esa era la primera foto de promoción. Ahí fresquecito comenzando. Wow, hermoso. Pastor, ¿en qué nivel estás operando en la iglesia? En sentido del pastoral. Amén. Bueno, sabes que yo aprendí algo. Yo lo aprendí en la música y en el ministerio también. Uno nunca deja de aprender. Uno siempre, Dios puede mostrarle cosas. Uno va madurando y como creciendo en conocimiento y en sabiduría de Dios. Entonces, bueno, en la iglesia, para que tú tengas una idea. Los lunes por la noche tenemos la reunión de los caballeros que se llama ¿Qué es un hombre? Ese es el libro del doctor Joaquín Molina, Mi Hijo Espiritual. Y eso es, olvídate de los amigotes, ama a tu esposa, ama a tus hijos, tú eres el líder espiritual en el hogar. Tú sabes, y eso es, tú sabes, bien directo. A los hombres les encanta. Tenemos entre 200 a 250 hombres todos los lunes. Entonces, yo tengo que estar ahí bien afeita, bien cool, tú sabes. Es una cosa bien chévere. Pero decimos que de ese ministerio, la que sale beneficiada es la esposa. Y cuando hablamos de ese ministerio en la iglesia, cuando está todo el mundo, le decimos a las mujeres, mande a su esposo a la reunión de los caballeros que le va a gustar. Entonces, esa misma noche, yo estoy con los hombres, mi esposa está haciendo un Facebook Live. Ella hace un club de libros, ella lee, ella lee y comenta, pero le encanta. Tiene una gracia tremenda. Yo le monto la cámara y todo, y la chequeo, el lipstick, el maquillaje. Y ella es una hermosa esposa, tengo que decirlo. Sí, la hermana Angie, la hermana Angie. Ella fue una tremenda bendición para mi vida, tú sabes. Nos vamos a ir ahora a un segmento muy especial, pero vamos a mostrar estas bellas fotos de ella también. Nos vamos con Conversando con tu abogado, Erwin Díaz Solís, que les tiene información muy importante para el tema de inmigración. OBM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. Obvia Radio y Obvia TV tienen los servicios de filmación en el sitio, eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo, y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obmradio.com, Obvia Radio y Obvia TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. Sintoniza la bendición en tu pantalla, compartiendo la visión con Elaine Enríquez por OBM TV a través de Mega TV, Gente Max y Roku. En OBM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. OBM Radio, la única emisora con música 24 horas al día. Ahora también en Google Play y App Store. Anuncia tu negocio con nosotros en Mega TV y Roku. Llámanos ahora para los mejores precios. En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Edwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están, amigos? Los saluda su abogado Erwin Díaz Solís desde la ciudad de Miami, Florida, en Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento Conversando con su Abogado. Les agradezco a todos los que nos han escrito por email, los que nos han mandado mensajes por redes sociales, por Instagram. Muchos de ustedes nos están escribiendo, doctor, explíquenos un poco más sobre las residencias por peticiones laborales. Explíquenos un poquito más sobre la certificación laboral. La certificación laboral es un programa del Departamento de Labor y requiere que tengas un patrocinador. En los próximos programas vamos a hablar de una, de un tipo de residencia que no necesita patrocinador, que se llama la EB2. La EB2 es una residencia por interés nacional. Así que no se vayan a perder los próximos programas porque muy pronto vamos a tener un programa sobre aquellas, aquellos profesionales que tengan grados universitarios avanzados y los cuales no necesitan una certificación laboral. Y esas son las EB2, así que atentos a nuestro próximo programa. Pero esta vez vamos a hablar sobre la certificación laboral. Nuevamente es un programa del Departamento de Labor, es un preproceso que se hace antes de aplicar a la residencia con inmigración. ¿Qué hace el empleador? El empleador primero tiene que solicitar un salario averaje, un salario promedio del Departamento de Labor. Esto es para proteger a los trabajadores en los Estados Unidos y que no se vaya a contratar a alguien por salarios menores que puedan afectar el salario de los trabajadores en los Estados Unidos. Después de que llega este salario promedio o averaje, esta empresa va a comenzar con el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento consiste en poner una serie de avisos y tratar de reclutar a una persona con las mínimas características que se necesitan para este puesto. Ese empleador, si recibe aplicantes o recibe los currículums o resumes, va a tener que entrevistar a estas personas y determinar si califican o no. Si califican, hasta ahí llegó el proceso de certificación. Pero en la mayoría de casos, si no aparece nadie idóneo y no califica, entonces el empleador prosigue con la solicitud de la certificación laboral. Estas solicitudes se suben online. Hay un nuevo procedimiento que ha comenzado hace pocas semanas en un sistema que se llama FLAG del Departamento de Labor para poder hacer y subir estas aplicaciones. Una vez que estas aplicaciones son aprobadas por el Departamento de Labor, pero vamos a hacer un paréntesis. A veces hay auditorías sobre el proceso de reclutamiento o preguntas que tenga el Departamento de Labor antes de aprobarlas. Pero si te va bien y ya sea te aprueba en tu caso sin auditoría o después de la auditoría te aprueba en el caso, vas a recibir lo que se llama la certificación laboral. Con esa certificación laboral vas a poder o aplicar a una residencia, a un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos si eres elegible o si estás fuera de los Estados Unidos. Muchas veces hay trabajadores que están fuera de los Estados Unidos. Vas a poder aplicar a una residencia dentro o fuera de los Estados Unidos según sea tu caso. Lo interesante de esto es que la residencia no solamente te cubre a ti, amigo, sino que cubre a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos menores de 21 años que sean solteros. Así que con un patrocinador, una empresa que te patrocine, te puedes hacer residente dentro de los Estados Unidos. Otro punto importante es que la empresa debe de poder probar que puede pagar tu salario. Así que es muy importante revisar la parte financiera de la empresa para determinar si pueden pagar o no tu salario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben y nos vemos la próxima semana en su segmento Conversando con su Abogado. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos. Sintoniza la bendición en tu pantalla, compartiendo la visión con Elaine Enríquez por OVM TV a través de Mega TV, Gente Max y Roku. OVM Radio y OVM TV tiene los servicios de filmación en el sitio. Eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com, OVM Radio y OVM TV en producciones y eventos. Sintoniza OVM Radio y déjate llevar por la música cristiana que trasciende barreras. OVMRadio.com OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. En OVM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. OVM Radio, la única emisora con música 24 horas al día. Ahora también en Google Play y App Store. Gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Compartiendo la Visión con nuestro invitado especial, el pastor, que nos está deleitando con toda su historia de vida, pastor Richie Ray. Y vamos a hablar sobre su CD, Salsa Jazz and Beethoven, que ya está disponible para todos nosotros. Bueno, sí. Salsa Jazz y Beethoven, en la parte musical, esa es la trinidad de Richie Ray. Salsa, un poco de Jazz y un poco de Beethoven que representa la música clásica. Nada, mira Elaine, tú sabes que yo soy de la vieja guardia, ¿me entiendes? Yo tengo que correr mucho para estar al día con el teléfono, la computadora y todo ese modernismo, tú sabes. Pero comencé a aprenderme un programa de hacer la música. Ya todo el mundo lo tenía por 20 años. Yo empecé y en el proceso me di cuenta, oh my God, esto es como un nene estar en una tienda de muchos juguetes, ¿sabes? Tremendo lo que se puede hacer con esos programas de ahora. Y comencé experimentando, pero después dije, bueno, déjame hacer algunas cositas instrumentales. Y poco a poco eso se va formando y entra el proceso artístico de uno y qué sé yo qué. Y nada, es un disco instrumental. Entonces, ¿qué ha sobresalido en mi carrera? Buen ritmo latino, sabroso, tropical, pero la música muy musical con cositas de la música clásica también. Así que es sabroso, pero también lindo. ¿Cuál ha sido el capítulo que fue más difícil llevarlo a lápiz y papel? Bueno, ok, una cosa que yo sigo pensando, ya el libro salió hace un tiempito y yo sigo pensando. El asunto, ¿sabes? El asunto, ¿sabes? Para mí yo he notado, he visto que la familia es tan importante, ¿sabes? La relación de los padres con los hijos y el hecho de que los padres tienen una responsabilidad tan grande. Mi papá se llamaba Pacífico Maldonado. Pacífico, nada de pacífico. Maldonado, tal vez un poquito. Era un hombre muy difícil. Tú sabes, mi mamá decía esas palabras, neurasténico. Tú sabes, él tenía su forma de ser. Entonces, se nos hacía difícil comunicar. Sería difícil, ¿sabes? Y en un tiempo sentí resentimientos. Tú sabes, porque él no, él lo que se había dado un puño en la mesa y todo lo tenía que hacer a su manera. Pero escribí de eso. Y en el libro escribo que puede lucir que había una relación de amor y odio a la misma vez. Y tal vez, pero cuando llegué a los pies de Cristo, Dios me mostró que mi papá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y lo amé, y lo amé, y estuve con él hasta el final y la pasamos súper chévere. Aunque él no entendía mucho de las cosas de la Biblia, pero él recibió el amor del Señor. Y esa parte fue un poquito difícil, pero lindo, porque terminó bien gracias al Señor. Gloria a Dios por eso, Pastor, porque tienes paz. Sí, exacto. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera que le dejara a la audiencia cómo pueden accesar el libro y o el contacto de ustedes. Ok, bueno, voy a hablar aquí a la gente. ¿Cómo se llama? No, todo está en el, ¿sabes? En el website, en el sitio web. Lo puse bien fácil, richiray.com. Richiray.com. Pero también el libro sale por Amazon y sale también por Kindle. Tú sabes que uno lo puede bajar digital. O sea, puede comprarlo así o puede bajarlo ahí. Entonces, ahí están los CDs, la música. Hay una t-shirt, una camisa, una taza. Ustedes saben, todas las cositas están ahí. El más fácil es richiray.com. Pero también en Amazon está el libro. Están los dos libros. Y nada, les sugiero a la gente que, mira, lo del que es un hombre, todos los hombres, ahí está cómo el hombre puede ser un hombre de Dios. Tú sabes, no es religioso. Pies en la tierra, no fooling around. Tú sabes, no estamos jugando porque es tan necesario. Hay tanta juventud que están perdidos. ¿Por qué? Porque mami y papi no tienen la información correcta para pasarle a ellos. Y entonces siguen. El mundo está loco. Amén. Así que nada, vayan a richiray.com que ahí está todo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, nuevamente. Gracias por este regalo para mí. Gracias a ti. Así que ustedes tienen que comprar el suyo, obtener el suyo de alguna manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto nuevamente en el programa Compartiendo la Visión. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos. y muchas otras cosas más. Espero la disfrutes. OVM Radio y OVM TV tienen los servicios de filmación en el sitio, eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com, OVM Radio y OVM TV en producciones y eventos. En OVM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. OVM Radio y OVM TV te ofrecen los servicios de transmisión en vivo, filmación, edición de audio y video, creación de comerciales, Servicios de VoiceOver Contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook como OVM Radio y OVM TV Anuncia tu negocio con nosotros en Mega TV y Roku Llámanos ahora para los mejores precios ¡Suscríbete al canal!